Me llena hoy mi corazón, el Espíritu también, el Espíritu. Diga así, diga así, lo con vos, el corazón. Me llena hoy mi ser, me llena hoy mi corazón, el Espíritu, como un rocín, como una fresca lluvia. Haz llover, haz llover, agua viva, ríos, ríos de agua viva. Haz llover, dígale haz llover en esta tierra seco, en mi corazón seco, ser viento. Haz llover, ríos de agua viva. Haz llover, dígale de nuevo, haz llover. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva. Haz llover, dígale haz llover. Haz llover, haz llover. Ríos, ríos de agua viva. Haz llover. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva. Escuchar con atención, acercarnos, tomar de la mano y levantarnos para poder volver a empezar y tener una nueva vida. El Espíritu de Dios, ven y llénanos de tu gracia. Hijo, dígale haz llover, ríos de agua viva. Sánchez, Señor, ahora te lo vení. Por la gracia de tu amor, sana los corazones heridos. Sánchez, sana los rencones, sana la depresión. Sánchez de maldratos y recuerdos que nos han hecho sufrir. Y que podamos dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho entre nosotros a lo largo de esta jornada. Dígale última vez, haz llover. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Nos vamos a apelar a nuestro sacerdocio bautismático Y en este altar que es la persona que está a su lado Usted como sacerdote, sacerdotisa Presénteselo al Señor Dígale Señor, te presento esta ofrenda Este sacrificio En este altar que es su historia En este altar que es su vida Con sus dolores, con sus heridas, con sus tristezas, con sus luchas De la presente Derrama tu espíritu Señor Dígale derrama tu espíritu sobre esta pregunta Levante su voz renovación Y dígale Señor, derrama tu espíritu Piensa en esa persona Es posible que tú no la conozcas Piensa en ella Y dígale Señor, derrama tu espíritu Sobre esta hermana Sobre este hermano Derrama tu espíritu En esta Que es hija tuya Gracias Señor Amigos Hay una persona entre ustedes Que está programada para una cirugía Por unos cálculos Por unas piernas Y que ahora mientras hemos estado orando Ha sentido un calor muy fuerte Pensando que es un cólico El Señor le dice a esa persona Que ella sabe cuál es la causa De esos cálculos que se reproducen Y se reproducen Y que la ha tenido tan mal Desde hace décadas El Señor te dice Yo te doy hoy la gracia De perdonar a la persona Que abusó de ti Y el Señor te dice Que cuando vayas a hacerte los exámenes Antes de la cirugía Programada para dentro de unos días Tu médico te va a decir Que no entiende qué pasó Porque los cálculos Han desaparecido por completo Porque la causa Que te los tenía ahí Ha desaparecido hoy Y el Señor lo ha hecho Porque eso retrocede En el nombre de Jesús Amigos Entre ustedes hay una persona Que tiene un problema De escoliosis El tratamiento El tratamiento no ha servido mucho Sufre Y sufre su familia Y el Señor te está diciendo Nunca olvides que Dios Es el que tiene la última palabra Y el Señor te dice Eso que aparecía en tus exámenes En los próximos que te hagas Dentro de unos meses Cuando te dijeron Para ir a hacer control Va a aparecer Que todo tu sistema Está absolutamente Regenerado Que no ha sido Que no ha sido Ya más Dueño de la enfermedad Sino que el dueño De la vida El Señor Amigos Entre ustedes Ahí tengo la certeza De al menos Seis personas Que sufren De cefaleas Y de migrañas De dolores de cabeza Terribles Que ahora Mientras orábamos Han estado sintiendo Un calor En la base De la cabeza O en un lado O hacia la cien Donde normalmente Sufres Y te duele tanto Algunos que Produce hasta vómito Hay entre ustedes Al menos Seis Personas Que han experimentado Ahora Un calor Muy fuerte El Señor Está diciendo Yo estoy sanando Después de tantos años Estoy sanando Las causas De tus migrañas Y de tus cefaleas Y esas personas Lo pueden reconocer Voy a pedirle A esas seis personas Si ustedes han sufrido Migrañas o cefaleas Desde hace mucho tiempo Y ahora Mientras orábamos Sintieron un calor Muy fuerte En su cabeza Levanten su brazo Por favor Solo Esas seis personas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por lo menos seis Con certeza absoluta Dígale conmigo Por estas seis personas O más Gracias Dígale gracias 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 Señor Bendito Seas Por lo que has hecho Señor Dígale bendito Seas Gracias Señor Abrila A ti la llora Señor Dígale bendito Señor Tu nombre Gracias 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 Por tu amor Gracias Gracias Quiero darte Un grado Soy buen Jesús Gracias Quiero darte Por lo grande De tu amor Gracias Quiero darte Un grado Soy buen Jesús Un grado El tiempo Busqué Y a ti Te encontré No quiero Pasada Solo Conocerte Más Solo Conocerte Más